Amigos de Cancuncha de Contrapunto Noticias Estamos con el candidato Hanix Está emitiendo su voto Y cumpliendo con su Derecho y obligación Ahí está Se encuentra Ahí vemos al candidato Ahí está Ahí está el voto viejo Sacanix Ahí ya Metiendo la primera boleta Por favor Respeten el trabajo de los funcionarios Y de la gente representante Muchas gracias Gracias, con permiso Para el suelo Gracias 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 Recordemos que el candidato Está votando en el C-Cite Que se encuentra En la avenida Las Torres Acá se necesita dos No, yo dije Me siente frío Me sintió frío Acá Acá mucho de Contrapunto Noticias Y no tan sale Gracias Gracias Gracias